Que bueno ese calor que se siente De Puerto Mora al mundo La gente que te va a querer hacer que va a bailar Yo te quiero y tú a mí No tengo mundo sin ti Quiero estar siempre contigo Dueña de mi corazón Me tienes loco de amor Sin ti me siento vacío No pienses en alejarte Que yo no te dejaré Siempre estarás a mi lado Y yo diciendo te amo Eres el sol de mi vida Con style, style, style Y van a esta canción Te empiezo a mover tu cuerpo Dale con emoción Vamos todos los brazos arriba Moviendo así para Arriba fiel Porque quiero que haya sin cantar Digo Con style Reggae, sexy, 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 Es mi más fecho amor, vives en mi corazón Mi cuerpo te necesita, seré tu alquil guardar El que te protegerá, de tomar mi corazón Te va a cumplir con el amor, y la alimenta mi vida Conestay, conestay, conestay Empieza a mover tu cuerpo, dale con emoción Con todo el abrazo arriba, moviendo sin parar Arriba, pero porque quiero que hayas cantar Conestay 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 Conestay